Con el himno de Se llama Conja, de Andalucía yo estoy con todos los artistas, con Anaraina, con Verónica, con Álvaro Pizcaíno, con Paula Blasco, con el gran himno por excelencia, Miguel Ángel Malma y con Alejandra Rodríguez. Granada, nos quiero, nos vemos muy pronto y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.